Siempre hay dos caras de la moneda, comenta Mirka de Llanos tras declaraciones de Araceli Arámbula sobre Luis Miguel. A diferencia de muchos rostros televisivos como Raúl de Molina, conductor del Gordi y la Flaca, quien le dio la razón a Arámbula, Mirka de Llanos rompió una lanza en su show a favor del famoso intérprete de éxitos como Ahora te puedes marchar y la incondicional. Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y ahí la otra es parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado, dijo la anfitriona de La Mesa Caliente. Desde el perfil de Instagram de La Mesa Caliente se avanzó que Mirka revelará este martes en su programa los detalles que ella conoce de primera mano por su amistad de más de 20 años con Luis Miguel y Paloma.